¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Quiero que usted se dé cuenta de esa pequeña frase del verso 25. Los discípulos habían escuchado que el Señor Jesús dijo, pasemos del otro lado. Y el hermano, confiado en lo que había dicho, pasemos del otro lado, se fue a dormir. Bueno, hermano, solo puede dormir el que está confiado. Solo puede decir, y en parte acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Puede estar tranquilo, hermano, el que tiene fe. Si usted no tiene fe, no puede dormir. Se lo voy a demostrar. Las veces que yo he tenido un problema serio, 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 llego a la cama, hermano, e intento dormir. Y en mi mente empiezo a tratar de resolver el problema. Después de muchos años de experiencia, descubrí, hermano, que por más que no duerma, los problemas no se han hecho. Pensé, hermano, que preocupándome por aquello que no tenía durante la noche, lo podía tener, hermano. Pero si fuera así, muchos ya fuéramos millonarios. Pero he descubierto, hermano, que cuando uno pierde el sueño, pierde la salud. Cuando uno pierde el sueño, pierde la paz. Cuando uno pierde el sueño, está estresado. Y por eso es que a veces mamá, cuando regaña a los niños, les jala el pelo, les arranca las orejas, hermano, les encarta las uñas porque está demasiado estresada. A causa de que de su preocupación. Pero Jesucristo, lleno de fe, dormida. Amén. Él dijo, pasemos del otro lado. Y cuando el Señor dice, pasemos del otro lado, es que vamos a pasar del otro lado. Amén. Y cuando el Señor dice, te he hecho libre, es que te ha hecho libre. Y cuando el Señor dice, te he sanado, es que te ha sanado. Amén. Y cuando el Señor dice, yo quiero prosperarte, el Señor quiere prosperarte. Amén.